¡Suscríbete! No, Martínez ahí no. No, no, no. Estoy buscando antecedentes de Martínez, el jugador Navarro, porque él arranca un par de metros delante. Es cierto, la pelota va inclinada hacia Negredo, pero en el cuerpo a cuerpo Negredo le gana a Martínez. ¡Ah! ¡Qué interpretación tan especial del árbitro! Porque esta es cámara lenta, ¿eh? ¡Así Müller! ¡Gol del Bayern! ¡Empata el partido! Señoras y señores, 20 minutos, 1-1 Müller-Loisá. El cambio de Baten es bueno, aquí está Müller. ¡Müller! ¡Ahí está! ¡Gol! Señoras y señores, lo hizo Baten. El segundo gol entraba con Mandzukic. 2-1 Bayern Múnich. En este partido, que es otro partido que no tiene nada que ver con el del comienzo, porque son otros jugadores, especialmente los del Bayern Múnich, es una pelota cruzada que no defiende bien. No, 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 no.